Está temblando muy fuerte en estos momentos, ustedes lo pueden ver, la imagen y a través de las cámaras de CNN Chile estamos persiguiendo un movimiento terrorista. No para de temblar. Sismo de magnitud 5.4 sacude el centro de Chile y alarma a la población. En contenido viral te contamos todos los detalles de esta alarmante noticia. No te vayas y suscríbete para que los descubras. Las autoridades de Chile reportaron en la noche un sismo de magnitud 5.4 que se sintió en el centro del país sudamericano. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, señaló que el movimiento telúrico se percibió a las 22 y 11 hora local en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule, y su epicentro se localizó a 21 kilómetros al sur de la ciudad de Rancagua. ¿Sabes qué hacer en caso de una alerta por sismos? Cuéntanos en los comentarios. El organismo manifestó que, por medio del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, actualmente se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Igualmente, dijo que las características del movimiento sísmico no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. El presidente chileno, Gabriel Bauric, se pronunció sobre el hecho a través de Twitter. El mandatario señaló que, hasta el momento, no se reportan personas afectadas ni daños materiales. Sismo en zona centro del país tuvo magnitud de 5.4 Richter con epicentro 21 kilómetros al sur de Rancagua en región de O'Higgins. Hablé recién con gobernador y delegado presidencial y no se reportan personas afectadas ni daños materiales por ahora. Seguimos monitoreando. Un abrazo, escribió Bauric. Chile es uno de los países más proclives a sufrir terremotos porque está ubicado justo al límite de la placa tectónica de Nazca, que choca contra la placa sudamericana. Estas dos placas son grandes bloques de superficie terrestre que intentan avanzarla una sobre la otra a razón de entre 7 y 8 centímetros por año. La placa de Nazca, que limita en su lado izquierdo con la placa pacífica, está siendo empujada por debajo de la placa sudamericana. Según le explicó Mario Pardo, doctor en física y sismología chileno, ambas están pegadas por el roce de contacto en un área que va desde el sur de Perú hasta el norte de Chile. La fricción entre ambas placas en las profundidades de la corteza terrestre genera una poderosa presión y cuando se libera esta presión ocurre un terremoto. Cuéntanos qué opinas de esta alarmante noticia en Chile. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos! ¡Suscríbete!